¿Y ahora qué? ¿Vas a invocarlos? No. Yo me marcho. ¿Qué tengo que hacer? Nada. Vendrán. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Mamá, tienes que hacerlo tú. No creo que pueda. ¡Saca fuerzas! ¡Eres una Holt! Mamá, por favor, tienes que recuperar fuerzas. No te compadezcas de mí. Estoy en la encrucijada de una gran aventura. ¡Inciéntame! No, 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 suficiente. ¿Por qué has hecho eso? No, yo no sé. No, ¿por qué lo has parado?